A más de un mes de la detección del virus H7N3 que origina la denominada gripe aviar, las autoridades del municipio de Tepatitlán de Morelos, el productor más importante de huevo a nivel nacional, se encuentran preocupadas ante la posibilidad de que la cuarentena se prolongue y las granjas comiencen a despedir personal. Con 12.000 familias son con las que se está manejando el volumen de la producción del huevo. Y decirle que el principal problema que nosotros estamos creyendo que se nos viene es el desempleo. En el Banco de Alimentos de la región ya comienza a incrementarse el número de peticiones para acceder a las despensas otorgadas, lo que supondría que decenas de familias comienzan a quedarse sin recurso básico para la sobrevivencia. Pero sí tenemos un incremento de solicitudes, desconocemos el origen de este incremento, pero sí creemos que es un reflejo de algún problema social o de empleo en Tepatitlán. En este lugar las granjas son impenetrables, los productores avícolas realizan reuniones a puerta cerrada y no comparten información con las autoridades. Existe un hermetismo total sobre la realidad de la afectación de la gripe aviar en la región. Quiero imaginarme que ellos están protegiendo mucho la salud de sus granjas. El hermetismo es no dejan entrar ahorita nadie en algún camión que vaya de otro lugar, no dejan entrar personas. Debe ser un hermetismo muy fuerte para que no se pueda transmitir más rápido esta enfermedad de un lugar a otro. Sabemos que hay granjas que ya están contaminadas, pero también sabemos que hay muchas granjas que no están contaminadas. Varias dependencias federales, incluyendo al Ejército, mantienen la cuarentena en las entradas y salidas de los municipios afectados, donde la revisión se ha aumentado de transportes de carga a vehículos particulares. Y puedes tú dar una vuelta aquí en Tepatitlán y vas a ver varios centros o retenes en donde están inspeccionando todo lo que pasa. Diversos puntos de revisión son los que se encuentran en toda la región para evitar la propagación de la gripe aviar. La falta de vacunas y tiempos para su aplicación aumenta la incertidumbre entre los productores. Las autoridades de Tepatitlán han hecho un llamado urgente a la Federación para agilizar la distribución del medicamento. Yo creo que sobre todo es de traer las vacunas, de dar prontitud a que esas vacunas, ya sé que las traigan de Pakistán, donde han dicho, o que las estén produciendo aquí en la Ciudad de México o en el Estado, bueno, pues que esté la vacuna para que en la medida que llegue esta vacuna se puedan empezar a aplicar a las propias aves y bueno, tratar de poco a poco ir minimizando este problema. Hasta el momento la mayoría de empleos son conservados en las granjas avícolas debido a los trabajos de matanza y mantenimiento, pero de prolongarse el cerco sanitario, el futuro de más de 12 mil familias, tan solo en Tepatitlán pudiera ser incierto. En el Estado de Jalisco, línea informativa Zayda Yaraguan.